Nos hemos volcado a nivel nacional con un esfuerzo sin precedentes. En este momento se encuentran diferentes equipos de la Defensoría del Consumidor y de estas instituciones del Estado en más de 23 municipios de nuestro país, en empresas dedicadas a toda la cadena de suministros de alimentos y también de insumos agrícolas. Hoy nos encontramos acá en Ciudad Delgado, en el municipio de San Salvador. Aquí estamos en una de las principales empresas dedicadas a la importación, empacamiento y comercialización de productos de granos básicos, me estoy refiriendo principalmente al frijol y al arroz. Este es un esfuerzo de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele que busca precisamente atender una problemática generada a nivel mundial, una problemática en la cual muchos países del mundo están ya haciendo sentir justamente los efectos de los altos precios que se han presentado de esta inflación mundial y el gobierno del presidente Nayib Bukele, reitero, ha volcado todos los equipos de fiscalización que existen en nuestro país con las herramientas legales que nos asisten para poder atender esta problemática. Estas medidas de alivio económico relacionadas a la eliminación de impuestos a los principales productos de la canasta básica e insumos agrícolas, así como también las labores de fiscalización de parte de las diferentes instituciones de Estado, está dando resultados. Ya tenemos información que la canasta básica de El Salvador es la más baja de Centroamérica, de acuerdo a cifras que son validadas y que están siendo informadas por diferentes organismos informativos a nivel internacional y también declaran justamente la efectividad de nuestras medidas.